En estos momentos daremos inicio a nuestro bloque de entrevistas. Nuestro primer invitado el día de hoy a quien le damos la bienvenida es el ingeniero César Rodríguez, quien es el vocal representante de los empleadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con él dialogaremos acerca de la situación actual del Seguro Social, la deuda con las clínicas privadas y la deuda con empleadores alíes. Ingeniero Rodríguez, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isobski le saluda. Buenos días, Pavel. Buenos días a la teleaudiencia. Ingeniero, siempre en torno a las polémicas que se suscitan con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se suele analizar desde la postura de los afiliados, se suele analizar desde la postura de los prestadores de servicios externos de salud, de toda esta red de prestadores que tiene el Instituto. Sin embargo, cuando se trata de hablar de los empleadores, no existe siempre el mismo interés de analizar la situación que ellos están viviendo y sin embargo sabemos que por la poca flexibilidad que existe a nivel de las relaciones laborales, conservar a una persona en relación de dependencia en estos momentos implica un costo grande para los empresarios, quienes son los empleadores. ¿Cuál es la postura de los empleadores y cuáles son los principales desafíos que ellos viven en este momento respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, el principal desafío que tenemos los empleadores y creo que coincidimos con la sociedad es que el aporte que se hace por parte de los empleadores y también de los que aportan en forma individual como empleados voluntarios o aportantes voluntarios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ese aporte sea visto como un aporte eficiente, que lo veamos reflejado en el tema de nuestras pensiones jubilares a futuro, que lo veamos reflejado en el servicio de salud, en un servicio de salud eficiente, y que veamos que esto se puede constatar día a día en nuestras atenciones en los centros de salud del Seguro Social y también en el servicio que el sector privado de la salud brinda a todos los trabajadores. O sea, ese creo que es finalmente el mayor beneficio, el beneficio que cuantificamos día a día es el tema de la salud. Ahora, respecto de los aportes que recibe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social versus los servicios que está obligado a prestar, y usted ha mencionado los principales, ha mencionado el fondo de pensiones jubilares y ha mencionado la prestación de servicios de salud, ¿dónde existe la deficiencia? ¿Por qué se ha permitido que llegue a un punto de tener una deuda tan extraordinaria que, por ejemplo, lo vemos en el caso de prestadores como Solca, una deuda multimillonaria? ¿Qué hace falta a nivel del IES? Bueno, yo creo que aquí hace falta transparencia. Y no es solamente a nivel del IES, es que la sociedad necesita entender ciertos problemas que ocurren en el IES que tienen que ver con falta de transparencia. Cuando se hacen las leyes en el Ecuador, y no solamente para el manejo del IES, sino para cualquier otro manejo, les pongo el caso del tema de salud, de educación, donde hay también un conflicto parecido, las leyes salen sin el debido financiamiento. Y esto hace que cuando se tiene que aplicar, estas leyes no se las pueden aplicar. O si lo aplicamos, se produce un déficit financiero del sistema. En el sistema del IES tenemos el primer déficit grave en salud se ocurre con los jubilados. Los jubilados tienen un formato de atención de salud en base a que el IES tiene la obligación legal de dar el servicio y el gobierno tiene la obligación legal de pagarle al IES por el servicio que se da a los jubilados. Ese es el primer tema. Parecería sencillo el asunto, pero cuando ya lo ponemos en la práctica resulta que en los últimos 10 años casi no se ha aportado nada para la salud de los jubilados. Sin embargo, nosotros sí hemos dado salud a los jubilados. Esto representa más o menos 300 millones de dólares por año, dos mil y pico de millones de dólares acumulados hasta la presente fecha solo en los jubilados. Igualmente ocurre con las enfermedades catastróficas. El mismo problema. Se dio la ley, se dijo que el Estado pagaba y el Estado no paga. Entonces ya la suma acumulada de valores por cobrar por salud al Estado llega a los cuatro mil, casi cuatro mil 700 millones de dólares. O sea, eso es una suma muy elevada y el seguro de salud que tenía un fondo ha ido mermando su fondo hasta estar prácticamente en cero. Ahora, usted nos mencionaba la falta de transparencia que existe a nivel de ciertos procedimientos internos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por otro lado, hablábamos de la situación de los jubilados. Al menos aparentemente existiría quizás una justificación técnica de las prestaciones a las que tienen derecho los jubilados, considerando el tiempo y los parámetros que ellos han cumplido, donde han estado aportando mensualmente y han mantenido ese vínculo que los hacen merecedores estos servicios de salud. En ese caso particular. Pero considera usted que no existiría quizás una optimización adecuada del gasto, no habría una correlación realmente entre el aporte y lo que el Instituto está en capacidad de prestar en función del volumen poblacional que accede a estos servicios. A ver, no. El tema es que tenemos diferentes tipos de seguros, ¿verdad? El seguro de salud es un seguro de gasto. Es decir, todo lo que ingresa prácticamente se gasta. Los aportantes, entregamos un dinero, algo se puede ahorrar, pero la mayoría es para gastarlo anualmente, para ejecutarlo anualmente, ¿no? No así el seguro de pensiones, que es un seguro que se ahorra para ser usado al final de la vida, del trabajo del aportante, y en ese momento debe ser una pensión para el aportante por el resto de su vida en la tierra, ¿verdad? Entonces, son esquemas diferentes. En el caso de salud, nosotros tenemos la necesidad de recibir anualmente el pago de los fondos necesarios para dar los servicios de salud. El problema es que no los recibimos. Como el fondo de salud, que es el colchoncito que uno tiene para poder ir, o el ahorro que uno tiene para poder ir sufriendo alguna deficiencia que se pudiera dar puntualmente en algún mes. Ese fondo de salud tenía un saldo. De ese saldo se fue usando para poder dar el servicio a los jubilados y el pago de las enfermedades catastróficas. Pero ese fondo, el año pasado, prácticamente quedó en cero y ya no tenemos recursos de dónde sacar para pagar. Y entonces ahí es cuando sufren los prestadores externos y los internos porque no hay recursos suficientes ni para pagar a los prestadores externos ni para renovar equipos, mejorar las atenciones de los prestadores internos. O sea, se nos convierte en un problema operativo que no necesariamente es un problema del IES solamente, sino también es un problema de la sociedad. Nosotros como sociedad no nos hemos dado cuenta de que debemos transparentar con el gobierno de turno que todos los meses o todos los años el gobierno aporte con la parte correspondiente al seguridad social para el cobro del manejo de la salud y de las pensiones. Ahora, usted nos mencionaba también con respecto al rol de las otras funciones del Estado que efectivamente las leyes elaboran sin tener en consideración la justificación técnica o la posibilidad de cumplimiento. Veríamos en ese caso que existen quizás normas destinadas al voto popular, pero que a nivel de las instituciones técnicas como es el IES no puede ser cumplida. Cuando existe una situación de esa naturaleza que afecta directamente el patrimonio del instituto, ¿qué debe modificarse en estos momentos para que se pueda poner un fin a esa clase de situaciones? Bueno, ahí hay que ponerse de acuerdo con el gobierno y definir qué quiere hacer. Porque, por ejemplo, ¿cómo hago para solucionar el problema de la atención de salud a los jubilados? El IES no tiene recursos para eso. ¿Por qué? Porque los patronos aportan con un 5% mensual para el pago de salud de sus trabajadores. Entonces, esa plata alcanza para dar un buen nivel de salud, un buen nivel de atención a los trabajadores y también alcanzaría para los hijos de los afiliados. Pero ya no alcanza para brindar salud a los jubilados, tampoco alcanza para dar la atención de las catastróficas. Entonces, tenemos que decir, si la ley de seguridad social establece que es el Estado el que tiene que darlo, pues que el Estado proponga una alternativa a la Asamblea de cómo financiar o cómo manejar ese problema de salud. El otro problema es más grave porque está en la Constitución. Y en la Constitución del 2008 se establece que el Ecuador garantiza la atención de salud a todo ciudadano que tenga un problema de enfermedades catastróficas. Entonces, es más difícil cambiar la Constitución. Entonces, definitivamente, como sociedad, tendremos que ver qué hacer. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? ¿El gobierno creará un fondo para este tema, para atender este problema de salud? Estamos viendo que hoy en día se está hablando de la focalización del subsidio. Si me voy a ahorrar mil o dos mil millones de dólares en la focalización de subsidios a los combustibles, bueno, voy a poner de esos dos mil quinientos o seiscientos millones de dólares para crear un fondo de salud para pagarle la deuda de salud al IES y para que el problema de salud que maneja el IES sea resuelto, por ejemplo. O sea, son cosas que, son iniciativas que puede tomar el gobierno para buscar soluciones definitivas al tema. Había planteado el presidente de la República, inicialmente, al inicio de su mandato, que constituir un fondo para la seguridad social con aportes de ciertos recursos naturales, como el petróleo, los excedentes de petróleo, por ejemplo. Hay países que tienen esa constitución. O sea, hay parte de los recursos naturales que se producen en el país, los ingresos, van a un fondo y ese fondo ayuda al aporte de la seguridad social para una mejor jubilación y para una mejor atención en salud. O sea, hay alternativas. Pero esas alternativas implican tomar decisiones al más alto nivel que no necesariamente son propias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Acuérdense que tenemos en seguridad social varios institutos de seguridad social. El uno es el IES, el otro es el ISFA, el otro es ISPOL y el gobierno también, a través del MIES y el Ministerio de Salud, también brinda parte de la seguridad social que tiene que darse a la comunidad. Así es. Y usted ha tocado algunos puntos interesantes. Por ejemplo, con respecto a la situación de las personas con enfermedades catastróficas, si bien es cierto que esto no es adecuadamente planificado, por otro lado, estamos hablando de que tampoco se podría desamparar un segmento poblacional que es evidentemente vulnerable independientemente de la Constitución que esté operando en estos momentos. Quizás en ese sentido existiría una dificultad manifiesta para poder transformar esa situación. Por otro lado, los institutos que usted ha mencionado que existen de seguridad social en el país tienen también adjudicado una competencia jurídica de poder realizar inversiones que les generen una rentabilidad que les permitan su autosustentación. Pero por otro lado, existe la situación del déficit. En cuanto a la solución de que el gobierno proponga a la Asamblea Nacional una fórmula de pago en el IES, vemos que esta sería quizás una alternativa idónea, sí, pero de carácter inmediato, de carácter limitado, a corto plazo. ¿Cree usted que existe un problema orgánico, estructural a nivel del instituto, a largo plazo? Yo no veo un problema orgánico, estructural a largo plazo en el caso de salud. En el caso de pensiones, la localidad nuestra está trabajando en una propuesta para una alternativa de convertir el sistema de pensiones actual en un sistema que, estando en la ley, no se lo ha podido implementar. Un sistema mixto en que haya un pilar solidario en el aporte, pero la mayor parte del aporte que hacemos se vaya a un fondo individual. a un ahorro individual, como es el fondo de cesantía, donde usted puede perfectamente ver en el fondo de cesantía cuáles son sus saldos, cuáles son sus recursos disponibles. En el fondo de reserva, usted lo puede retirar cada tres meses si lo deja ahorrar, ya, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que tener una cultura del ahorro, ya, en alguna ocasión para dar más dinero de bolsillo a la gente, porque no se podía aumentar el sueldo de las personas, el fondo de reserva se convirtió en dinero de bolsillo. Es decir, usted puede pedirle al patrono que ese fondo de reserva se lo pague mensualmente en el sueldo, o que se lo aporte al IES y yo cada tres meses tengo la opción de sacarlo. Pero ese fondo de reserva era un fondo de reserva para cuando usted salía del trabajo o para cuando usted se jubilaba, era un fondo adicional de reserva, que se podría convertir en un valor que cuando usted se jubila constituye parte de el valor de jubilación final que le permite a usted tener una mejor pensión. Así es. O sea, eso es un problema estructural. Tenemos un problema estructural en el manejo del BIES, por ejemplo. El manejo del BIES, realmente el BIES no lo maneja el IES. Si bien es cierto, el delegado del presidente de la República ante el IES, también es delegado del presidente de la República ante el directorio del BIES, sin embargo, estructuralmente se maneja prácticamente todo por el gobierno. El delegado del Ministerio de Finanzas, que es nuestro principal deudor, es quien maneja las inversiones. Entonces, no es un tema muy transparente para el afiliado, para el jubilado, el que el principal deudor, sea el que decida sobre nuestras inversiones en el directorio del BIES. Yo creo que está bien que el gobierno, que es un aportante grande, creo que es uno de los más fuertes individualmente, tenga una posición en el BIES. Es más, yo creo que el presidente del BIES y del IES deben ser distintos, porque el perfil para un buen presidente del IES es uno, y el perfil para un buen presidente del BIES es otro. El presidente del BIES tiene que tener un perfil financiero bancario, técnico, para ayudar al buen manejo del BIES. Un BIES con 20 mil millones de depósitos debería tener una mejor rentabilidad de la que hoy tiene, ¿no? Entonces, sí creo que podemos mejorar. Podemos mejorar estructuralmente temas como estos. Un BIES que nos rinde al IES un 8% anual de rentabilidad que va a los fondos de los afiliados es pobre comparado a lo que alguna banca privada está rindiendo a sus inversionistas y a sus accionistas, ¿no? Así es. Que probablemente está por encima del 10%. Ya. Todo esto son temas a conversar y a discutir. Creo que se los puede poner sobre la mesa, porque tenemos que ser más eficientes y esa eficiencia debe redundar en servicios, ¿ya? Y en un mejor futuro para todos los ecuatorianos. Ingeniero César Rodríguez, vocal representante de los empleadores en el IES, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. No, gracias a usted. Muy amable.